Movimientos estudiantiles nacidos de la crisis sociopolítica del 2018 exigieron a la Mesa Multisectorial de la Coalición Nacional que se les permita ser incluidos con una representación propia a este grupo de oposición y también propusieron la creación de una Mesa Nacional de Emergencia y se incluya al gobierno y a la oposición, junto a un grupo de expertos en temas de salud. Sí es importante marcar eso, que queremos ser protagonistas dentro de la Mesa con nuestro propio espacio y cuando ella habla de voto es porque dentro de esta organización siempre hay un consenso dentro de la Alianza para tomar decisiones, pero creemos que es necesario que nosotros como estudiantes y como jóvenes también podamos aportar desde nuestra perspectiva, pero tengamos esa potestad de poder avalar o no algo con una voz y con una voz que sea autónoma. Nosotros estamos dentro de la Alianza pero así como el movimiento campesino es tan representativo dentro de Nicaragua así lo somos también nosotros como jóvenes y por eso demandamos ese espacio. Cuando nosotros le llamamos Mesa Nacional de Emergencia es porque no hemos visto que se ha ejecutado lo otro que ha sido anunciado. Entonces prácticamente esto no es inventar nada nuevo esto es que a lo que se conforme cuanto antes para la crisis del coronavirus también se tomen estas propuestas que nosotros hemos planteado como el involucrar también, hacerle un llamado al Estado en su responsabilidad que tiene con el ciudadano a descentralizar la información y también en algún momento si hay algún sector público que esté interesado de discutir este tema entendiendo la envergadura de él mismo poder ser parte de esta mesa, es decir, no sectarizar. Los jóvenes manifestaron que existe una preocupación por el comercio informal por lo que piden un plan de contingencia sanitaria y económica que proteja a estos sectores que serían los más vulnerables ante los efectos del coronavirus. El quedate en casa es fácil para el que puede mover su trabajo, sus instalaciones a su hogar pero es muy difícil para el que vive de diario y estamos pensando en ellos es muy difícil para el que tiene que, por su naturaleza de labor, tiene que ir diario a su centro de trabajo por no desatender, hablo de la informalidad de este país, es decir, los mercados desafortunadamente no pueden quedarse en casa muchos, ¿verdad? porque están ganando del diario pensando en ellos hay que elaborar una consolidación de un plan de contingencia económica, ¿verdad? En cuanto a la creación de una mesa nacional de emergencia los cuatro movimientos estudiantiles enviaron esta petición de manera formal a través de una carta al gobierno de Nicaragua y a representantes de la oposición Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV